Muy buenas a todos, aquí Megatron Gamer y os voy a hacer este vídeo para saber que juegos jugaré yo en mi canal voy a empezar por los de Xbox porque de ordenador tengo unos cuantos pues si no lo veis bien bueno, empezaré por el primero que tengo aquí puesto esto es una mierda porque son mini juegos vale, y este me venía con la Xbox cuando me la compré el Call of Duty Black Ops que lo que más me gustaba es en modo zombie pero es muy difícil vale lo compré semi nuevo en el game el Assassin's Creed que es la edición normal me lo compré bueno, me lo compraron en navidades bueno, se lo compraron a mi hermano pero juego yo más pues a mí me gusta mucho la campaña pero el multijugador no me gusta a mí el multijugador para mí es una mierda no me gusta nada porque apenas puedes hacer cosas y de todo el Need for Speed bueno, no tengo ni puta idea como se llama este ya de tantos juegos que tengo a mí personalmente no me gusta mucho sí, de estos ratos conducí coche pero a mí yo soy más de pegatiro y paso yo de los coches en un APG como no sea el Grand Theft Auto como que no tengo el Señor de los Anillos que a mí me ha gustado mucho me pasa la campaña y lo chulo es que cuando te pasa la campaña vuelves a empezarlo pero en el nivel siguiente por ejemplo lo empiezas en fácil pues cuando te pasa la campaña empieza en normal pero esto va subiendo niveles y te reserva los niveles con todas tus armaduras y armas entonces te lo pasa más fácil la campaña en el siguiente nivel este tengo aquí el Mini Ninja que me lo compró mi padre por comprarme la Xbox no tardé mucho en pasármelo era facilillo hay algunas misiones que sí me partía el culo pero no me gusta mucho este es 2008 que no sé ni qué cojones hago yo con él porque este me venía con la Xbox y imaginaos este pez es de 2008 imaginaos desde cuando tengo la Xbox pesa mal la puta mierda esta no entiendo el por qué pero bueno tengo 9 o 10 juegos de Xbox mi ordenador va a caer unos cuantos ahora este vaya nombre cojones ustedes lo leeréis ahora me gusta mucho lo compré por mi puta idea no lo pone su puta madre mi hermano ya lo habrá quitado pero como cuando fue mi cumpleaños fuimos al game me compraron 4 juegos que fueron el T el Black Boss el 1 el Model Warfare 3 y el Señor de los Anillos este me gustó mucho porque puedes hacer muchas cosas aunque los controles son muy raros te tienes que acostumbrar muy bien a los controles estos porque no son como el Call of Duty donde se dispara bueno disparas ahí pero para correr y todo eso por ejemplo tienes que darle a la A hay un coñazo por Dios el Final Fantasy el 13 no se ven bien creo yo pero perdona la calidad pero esto es una mierda cámara que no sé ni cuántos años ya tiene este también me lo compré este que venía con la Xbox este si era porque venía con la caja y todo lo otro que me lo compró mi padre a la vez que la Xbox todo es era un poco vieja la Xbox pero va que te lo flipase bien tiene dos o tres discos y está con todo incluyendo el manual y todo yo me lo he pasado más o menos por la mitad porque es muy difícil no puedo pasarme ya esa misión y este es el Black Ops 2 que también lo tengo este es el que me regalaron a mí en navidades porque el Assassin's Creed lo regalaron a mi hermano en navidades y este es el que me regalaron a mí pero no que es el normal no tiene ningún mapa nuevo ni nada el CD lo tendré abajo metido en la Xbox mira ven el CD lo tengo yo metido en la Xbox así que no lo tengo aquí y ahora os voy a enseñar más o menos todo lo que tengo de ordenador bueno para empezar los ordenadores tengo dos el mío que es este funciona pero se cala al empezar los juegos entonces no puedo pero este que es el de mi hermano funciona cuando le da la gana pero funciona bien cuando le da la gana así que con este casi siempre es cuando juego al Minecraft aunque el problema es que ya no me funciona me cago en todo porque lo único que me funciona es el mío pero se me cala entonces como que no lo único bueno que tiene ordenador de mi hermano ahora mismo era el el ordenador el ordenador pero en realidad los altavoces era una mierda y el ordenador también pero lo demás está todo bien mi ordenador lo único que tiene bueno aparte del teclado y el ratón son los altavoces porque la pantalla también es una mierda me partió por abajo por eso veis los del casino y entonces pues bueno voy a enseñaros más o menos todos los que tengo aquí de ordenador que pues ya tengo unos cuantos perdona por esta parte pero aquí de asombra voy a pasar a estos aquí que no nos veis nada han llamado a mi caja pero voy a parar un momento aquí el vídeo que no nos veis nada que no nos veis nada